Mundo perdido Bueno Mundo perdido Voy a intentar grabar el video antes de todo Un pequeño interrupción así que lo voy a grabar Y empecé un poquito de nivel pero no lo Jugué casi nada Básicamente perdí Y mi nivel consiste en Esto En ruedas De tacto Sí No me ven reaccionando porque Sof Antes estoy echando un rango de cogento del juego No 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 Tentación por las bananas Voy a jugar más rápido, voy a jugar más ágil mejor Y bueno, después... Uh, el tema de las decadas Porque en estos niveles también hay decadas, por eso... Ustedes se ponen... Eh, ¿por qué no... Intuñabas todas las decadas? ¿Se supone que hiciste todas? Es porque faltan los de estos niveles, por ejemplo Y lo siguiente es... Enredar... Ah... Hmm... ¿Por qué hay un coso ahí? ¿Qué pasa? ¿Vale? Uh... 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 Voy a poner un seba acá, pero no es porque... Eso es... Es que esto salto... ¿Cuánto interés me costó, anda? ¿Cuánto interés me costó? Ah, pero no me voy a cargar son bonus con declas, calculo que sí, porque monedas me imagino que para la serie de este mundo tenéis que estar todas y todas están en... Aunque también hay un truquito que agradezco que les han puesto. Toma. Por ahí este nivel no parece muy largo. Y las ruedas tienen un buen timing. O sea, no tienen un timing mucho justo. ¿Cuánto interés me costó? ¿Cuánto interés me costó? No importa. Ok, listo, ya está. Y bueno, ahora ya ven que no puedo hacer nada, pero... Este es el primer nivel. Pfff, bastante fácil. Ahora lo que hay que hacer es ir con este. Pfff, déjame que no me pago. Sí, fue fácil, gratis, gracias. Y vamos a ir al siguiente mundo. En el siguiente mundo, calculo que debe haber otro... Listo, Club a Kiosk. Lo vamos a apagarle. Caos de Tres, son rotos, opus, hit plants. Y ya tenemos otro nivel. Bueno, en el mismo lugar hay otro nivel, no sé cómo, pero... Black Ice Batuu. El primer nivel bastante espesantecito con su propia medica. El nivel de hierro. Me da miedo, no sé por qué. Es que siento que hay un secreto por eso por qué. Es que siento que hay un secreto por eso por qué. No hay un nada. Me da miedo. No hay ningún secreto por ahora. No hay ningún secreto por ahora. Hay un secreto ahí Y ahí calculo que estaba la de acá Bueno, la de acá no están muy escondidas por ahora O a lo mejor yo me voy muy bueno a encontrar una de acá Que puede ser otra opción Oh, no hay nada Pero por qué hay tantos Este nivel sospechosamente es muy fácil Sospechosamente No hay nada Me voy a morir Estoy seguro de que tengo miedo porque no encuentro ningún secreto Y no me gusta cuando encuentro secreto Cuando encuentro secreto asunto es que me estoy sentado a algo Y este nivel mío lo odio No hay nada Es un hijo de puta A ver, cuidado Vamos, vamos Ya está muerto No hay nada 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 Sí, vamos Hola, si me parecen bien, no, me parecen mal pero por qué con qué es tan rara esta a ver como que me quita y me da y bueno vamos a jugar los puros perros ah, me roba bananas ah, no, me da bananas me las quita me encanta como planea a Didi en el juego, o sea, es como, está levitando, o sea, da miedo ah, no, 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 no no, 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 no A ver qué hay acá. No, espera que no hay ninguna de acá, tipo... Y acá está el checkpoint. Estoy planeando porque quiero ver... No, espera que no hay ninguna de acá. No, espera que no hay ninguna de acá. No, espera que no hay ninguna de acá. Sonido de la luz. La verdad. Hay muchos secretos ahí, estoy seguro que es por ahí, son espacios, abiertos, pero es un mundo abierto. Estos me roban vidas. Ah, no me diga. No, no me diga. No, me diga. Hey, que falso Digo, amigos, ¿es que ahí hay algo? Es un hijo de puta ¿Qué? 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 ¡Ay, no hay mesa tierra de nola! ¡Puta! ¡Puta! Así que... Ya entiendo, ya entiendo porque son negros Te roban la vida porque son negros Los negros son los peores Odio los negros Los negros son lo peor Los negros son los pequeños Conde3 Adelante ¡Igu準 parte de abajo! A ver Y acá está la de acá Voy a poner un sí porque no quiero perder la de acá Ya está, la de acá ha conseguido Hijo de puta Hasta son mi hijo de puta Vamos 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 Lo sabía, hasta lo escuchaba Lo podía escuchar A ver, ¿cuánto vamos? 20 minutos Dos niveles bastante desofientes Esto es un poco imposible Bueno, este sí Este estuvo medio La estafadora A ver, vamos a ver Vamos a ir por ese tema A ver, ahora Vamos a apagar Creme Coins Y ahora Oh, mira ahora Están en lugar distinto Clover Carnage ¿Y por qué aparece un abuelo? Creo que el abuelo aparece porque... A ver, Clover Carnage Con K Clover Ay, ya se llama Ya, este nivel lo vi Este nivel es basado en las risas Es el nivel que bastante pierda muchas risas Y no porque muera Porque este nivel se trata de O sea, lo vi en un video ahí De paso Y básicamente el nivel Sobem Puso el nivel barril De todos Todos los colores De todos los gustos De todos los gustos Vale, me asusté Eh, le voy a dar load Porque quiero ver Y quizás si yo voy Digamos esto Todos los secretos Que se traten de azar No me gustan Para mí los secretos Tienen que ser como O construirse por habilidad O por ingenio Pero por el azar Viste, por ejemplo Por ejemplo Barril, sí Barril no Adivina qué es Y está Este es el Bueno, yo no tengo problema Porque se va a descubrir Lo que ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Voy a darle 6 porque no... Este nivel... Sí pinta de nivel tildiante, pero tildiante no más poder... No porque sea difícil, es porque... ¡Gracias! 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 Entonces ya lo sé, pero... No porque Chuck... Viste que el nivel sea difícil, sino porque odio tus secretos... Espero que la de Carlos... O espero que solamente sean... ...monetas... Porque si es... Muy bien, molestaron... Un... El... Del... 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 El... Ven... The... La... La... El... voy a tener tiny tiny se me confundo con el a y y y y y y y y ¿Has que se me ha gustado? Este nivel va a estar un jodido Bueno ya descubrimos que no hay secretos por acá Pero están los TNTs que son los peores literalmente Si, hace un rato te dije que los peores eran los otros Eh, eh, what? Falso, falso, eso fue un falsote, un falso, un falsete, un falsito Puta Uno, dos, pam Papacú Papu Poco Taca Pacu Paki Taca Toco O si tengo que mover Toco 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 Ah, bueno, ya entiendo, ya entiendo esa punta. Es que lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Lo odio con toda mi alma, con todo mi corazón y con toda mi alma. Esto ya está. Es que no quiero ir a mover porque no hice save. No tengo save. A ver, vamos a ver. Uno, dos, pam. Uno, dos, pam. No, no. ¿Qué tema para usar? Vamos. Vamos, tranquilo y tanto. Es que mira, es que odio como se manejan los arrieros. Son super incómodos de manejar. ¿Qué? Falso, falso. Uno, dos, pam, va. Uno, uff. Uno, dos, pam. Por favor,kon. Mira nuestro diagnóstico. ¿Por qué no me dio el... ¿Por qué no me dio el... No sé que no me dio esto, pero igual es porque... No quiero Game Over. ¿Por qué no me dio el... 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 No me dio el...